Bueno, ustedes vieron en el curso la obra de José Fioravanti, uno de los más importantes escultores de monumentos, autor del monumento a la bandera, casi nada, del monumento a Bolívar, del monumento a Avellaneda, que vamos a ver ahora, y uno de sus primeros monumentos es el monumento a uno de los pioneros de la agricultura argentina, José Alfredo Martínez de Hoz, ¿no? Que me gustaría que te acerques con la cámara desde afuera de la sociedad rural, para que veas que es un relieve, un bajo relieve, apenas perceptible, sobre Piedra París, y después hay dos alegorías, ¿no? Tenemos dos alegorías en ambas costadas, una figura masculina y una figura femenina, ¿no? Como representativo de, justamente, el monumento a Martínez de Hoz de Fioravanti. Y si querés hacer un paneo para dentro de la rural, yo los invito que, más allá de cualquier exposición que vengan a la sociedad rural, como la Feria del Libro, recorran los edificios, porque hay un patrimonio arquitectónico notable de principios del siglo XX. Entonces van a encontrar arquitectura, escultura, una serie de monumentos en el interior importantes de grandes escultores argentinos, y también hay placas conmemorativas. Y es interesante, en una de las salas donde durante 25 años hay muchas conferencias, en la sala de ventas, van a tener una serie de placas conmemorativas que nosotros ahora no tenemos tiempo de entrar, pero ustedes, cuando vengan a la rural, les pido encarecidamente que miren, observen, analicen el patrimonio arquitectónico, escultórico, y también las placas conmemorativas que están diseminadas en este predio de la sociedad rural argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!